¿Qué es la crisis financiera que estamos atravesando? Debido a la crisis financiera que estamos atravesando, Fred Fruz ofreció una conferencia en nuestra institución. Veamos a continuación más detalles sobre esta conferencia. Sí, estoy aquí hablando de la crisis financiera y también del emprendimiento en Estados Unidos. Este es un esfuerzo de la parte de la embajada de mejorar la comunicación sobre relaciones económicas entre nuestros países. Estados Unidos es el socio más grande del Ecuador de la economía. Casi la mitad de exportaciones del Ecuador va a Estados Unidos. Cada año el Ecuador vende más de 8 mil millones de dólares a Estados Unidos. Entonces es una relación muy importante y creemos que es poco conocido, poco entendido en el país. Entonces es un esfuerzo de enfatizar las relaciones y la importancia económica. Hay mucho énfasis siempre en la política, en el plazo corto de las relaciones entre los países. Pero la realidad es que Ecuador y Estados Unidos son amigos y socios desde hace mucho tiempo. Hemos pasado casi tres siglos con relaciones diplomáticas y relaciones económicas. Y relaciones económicas son un poco más de plazo largo y hay un énfasis en la permanencia en eso. Por eso es importante también enfocarnos un poco en este asunto, también en la política. El objetivo actual es llegar a una situación donde hay un equilibrio, donde los negocios pueden regresar a tener su profitabilidad. Va a ser un proceso muy largo, pero creo que la respuesta de mi gobierno de Estados Unidos y también de los otros gobiernos ha sido bastante agresiva, bastante fuerte. Y estamos viendo actualmente los resultados de eso, que ya han bajado la volatilidad un poco. Gracias por ver el video.